Cuando faltan las palabras Cuando es de madrugada Cuando observo tu mirada Y el brillo de tu luz Cuando sobran las palabras Cuando se aproxima el alba Siento el alma enamorada Del brillo de tu luz La noche está hechizada Por la magia de las hadas Y se abren las ventanas Del alma y su luz La noche está hechada La noche está hechada La luna es nuestra amiga Las estrellas nuestra guía Cuando unimos nuestras almas Se llenan de amor La noche está hechada La noche está hechada